Soy Eduard, vengo de Barcelona, vengo del movimiento Ocupa, Alternativo y Autogestionado de la ciudad, siguiendo un poco la línea de la Macabra, Arcatraz, la nave espacial, más casas así emblemáticas y autogestionadas que hay en Barcelona. Y este soy yo. ¿Nos cuentas un derecho urbano que crees que habría que conquistar? Un derecho general que creo que está pendiente es el tema de la legalización de la ocupación, hacer un marco legal para que la ocupación tenga una cabida en la sociedad y así también en general la lógica más aplastante sería la legalización de las drogas. ¿Qué crees que habría que proteger de la ciudad tal y como la tenemos? Hay que proteger todo lo que son asistencias sociales. Es inasumible para la sociedad los recortes en asistencia social. Si hay una crisis o hay cualquier emergencia económica, tenemos que ahorrar mediante otras facetas de la sociedad, no mediante hacer recortes en los derechos asistenciales que tiene la población. ¿Y qué erradicarías? ¿Qué erradicaría? La ley cívica, sobre todo la ley cívica en Barcelona. Es una cosa que frena la libre expresión de las ideas y del desarrollo de las actividades artísticas de la gente que no tiene recursos. Muchísimas gracias.